Estados Unidos, los abogados de Joaquín, el Chapó, Guzmán solicitaron en Nueva York a plazar, al menos cinco meses, el juicio contra su cliente, detenido en Estados Unidos por narcotráfico y acusado de ser el jefe del cartel de Sinaloa, para revisar con tiempo las pruebas y miles de grabaciones presentadas en el último momento. Lea también, el Chapó, Guzmán, el aprendizaje policíaco, municipios y negocios La Defensa de, el Chapó, ya había expresado su intención es la semana pasada y remitieron anoche una moción ante la Corte del Distrito Este, de Nueva York en la que concretan que necesita al menos cinco meses para poder revisar los 82 GB de datos y más de 117.000 grabaciones de que consta el sumario. Joaquín Guzmán, pide tiempo, a justicia estadounidense. Foto, AFP lea también, juez niega a defensa de, el Chapó, pedido de pruebas de acceder la justicia de, UU, el juicio podría posponerse al menos para octubre, cuando estaba previsto que el juicio arranque es el próximo 5 de septiembre. Los abogados de, el Chapó, Guzmán también han incluido en esta moción, solicitar respetuosamente que el tribunal impida que el gobierno, o la fiscalía, use en el juicio cualquier evidencia no revelada a la defensa antes de, junio, al término de la vista del 26 de junio, el abogado de Guzmán, Eduardo Valarezo, ya se quejó de que la fiscalía tuviera, durante varios años, información que consideró podrían usar para defender a su cliente. En esta nota, Estados Unidos el Chapó juicio.